¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo abolía el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, les aseguro, el que no puede hacer por su cuenta nada, quien no vea hacer al Padre, lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se la llamará a juicio porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que llegará la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda, porque viene la hora en que los que están en Él, sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según lo oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, ¿qué tal? Que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Este miércoles, en este peregrinar hacia la Pascua, hacia el encuentro con Cristo resucitado, vamos siguiendo el itinerario que nos presenta la Iglesia. Pidámosle a San José, cuya memoria hacemos los miércoles, que interceda en favor de los varones de nuestra familia, que haya docilidad en nosotros para acoger la palabra del Señor, que los hombres logremos entender que la buena noticia y la experiencia de Iglesia no es cosa de mujeres, que la fe es un don de Dios a hombres y a mujeres, y que yo estoy llamado como varón a dar respuesta a la oferta que me hace Dios. San José, el hombre fiel y prudente, el hombre que le creyó a Dios y aceptó la absurda propuesta que Dios le hizo de ser padre de Jesús, también nos ayuda e interceda por nosotros para ser acogedores de la palabra de Dios y aceptarla y vivirla en nuestro corazón. Y lo mismo que el Padre resucita a los muertos, así también el Hijo del Hombre da vida a los que quiere dársela. Jesús ha venido a darnos vida. Jesús está en medio de nosotros, sanándonos. Esa es la misericordia del Señor. Roguémole que nos ayude y nos bendiga, que nos sane y que nos dé un corazón nuevo. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, no permitas que viva mi vida por mi cuenta. Ilumina mi oración para que tu gracia aumente mi fe, mi esperanza y mi caridad. Amén. Feliz miércoles, queridos amigos. Amén. Amén. Amén.